Música Buenas tardes amiguitos y mi nombre es Marco Antonio Funes Contreras Buenas tardes amiguitos y amiguitas, yo me llamo Abril Ariadna Valladares Vázquez Amiguitos y amiguitas, vamos a empezar este programa hablando sobre la cuaresma y no se olviden de suscribirse a todas las plataformas de Suyapa Medios Hola mis queridos amigos, soy el Padre Cecilio y estamos de nuevo aquí en el programa Los Niños de Suyapa Hoy vamos a compartir un tema muy especial, la cuaresma, 40 días, para eso vamos a escuchar el texto bíblico del Evangelio de Jesucristo según San Mateo Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bienvenido Marcos y Abril también tenemos este tema bello sobre la cuaresma 40 días estuvo Jesús en el desierto y nosotros también tenemos 40 días Marcos y Abril para prepararnos a todos los niños también 40 días, Jesús dice que se fue al desierto ¿En el desierto qué es lo que hay Marcos? Mucha tierra Mucha tierra, pero además hay silencio también Silencio Y eso es muy importantísimo, el silencio, que hagamos silencio nosotros en este tiempo también Porque Abril, en el silencio, ¿habla quién? Habla Dios, recuerde que Dios nos habla en el silencio a nosotros Y entonces Jesús se fue a este desierto para prepararse también para la cuaresma 40 días se preparó Jesús Nosotros también y todos los que nos miran ahí a través de la televisión Podemos prepararnos como Marquitos, haciendo silencio en tiempos de oración Abril ¿Usted hace su tiempito de oración en la noche antes de acostarse, rezas? Sí Qué lindo, invita también entonces a esos pequeños que nos miran a orar como oraba Jesús también Sí, los invito a orar como oraba Jesús Y llegan a Jesús entonces también unas tentaciones Marcos Cuando estaba ahí en el desierto en esos 40 días Y decía en el texto que leíamos que a Jesús le dio hambre Le dio hambre y aparece entonces el tentador queriéndolo atrapar a Jesús El diablo El diablo también ¿Cómo llega a nosotros también el tentador ahora Marcos? ¿Cuáles pueden ser las tentaciones de los niños que nos miran Marquitos? ¿Cuál puede ser? ¿Cuando nos portamos mal? Esa es una tentación excelente Marcos Cuando nos portamos mal entonces nos dice el tentador No le obedezcas a mamá, no hagas la tarea ¿Cuál otra tentación? En, en, gritándole Gritándole, ¿qué más Abril? ¿Cuál otra? Cuando hacemos berrinche por el celular Eso, cuando hacemos berrinche por el celular O cuando vamos por algún lugar y queremos que papá nos compre o mamá nos compre lo que nosotros deseamos Si ellos no pueden también empezamos a llorar Esas son las tentaciones entonces que nos llegan también a nosotros Pero Jesús tenía una fuerza increíble en ese desierto Dice que llegó sobre él el Espíritu de Dios también Y eso lo necesitamos también ustedes Marcos Lo necesitan los que nos están viendo Y Abril también Ese Espíritu lo recibimos nosotros cuando Marquitos recibimos ese Espíritu de Dios Recuerda ese día tan especial que naciste a la vida en Cristo En el bautismo Marcos Ahí recibimos el Espíritu de Dios Entonces, 40 días tenemos aquí para prepararnos En estos 40 días nosotros vamos caminando Es como cuando vamos por una montaña No sé si ustedes han ido a caminar alguna vez a la tigra Ajá Se canta No llegas No llegas Tiene que ir como entonces uno Despacio Despacio Sintiendo el aire Sintiendo el aire Y entonces en la cuaresma es un tiempo dicen Para ejercitarnos también nosotros Vamos caminando Ejercitándonos a veces Tenemos que descansar un momentito Y a veces seguimos la carrera otra vez nosotros también Entonces los que nos miran allá Cuaresma también es un tiempo Marcos Para estar súper alegre No puede haber un niño que esté triste Abril ¿Vos has visto a un niño triste? ¿Nunca has visto a un niño triste? ¿Y tú Marcos? No ¿Y enojado? No ¿Y usted Abril le ha visto a algún niño enojado alguna vez? ¿En la escuela has visto a algún niño enojado? Y los niños en la cuaresma yo creo que podemos hacer algo especial para prepararnos Y es tratar de estar lo más atento en la Eucaristía Cuando esté hablando el sacerdote Abril Cuando está el padre dando la Eucaristía Dando la palabra de Dios ¿Tú lo escuchas atentamente? ¿O te distraes a veces? ¿Y empiezas a pensar en otras cosas? A veces en la escuela En la escuela también se distrae ciertamente ¿Y usted Marcos? A veces yo también Pero normalmente que yo haga eso De estar pensando en otra cosa cuando miro una misa Una, exactamente Entonces en este tiempo de cuaresma Marcos Y Abril que nos están viendo todos estos niños Es un tiempo para mejorar nosotros Un tiempo para ser mejores niños Para seguir el camino hacia Jesús Y esos niños también Que se están preparando para recibir su primera comunión Los niños que están en la catequesis Es un tiempo de aprender más de Jesús Nuestra pequeña cuaresma Nuestro pequeño ejercicio que vamos a hacer Para llegar como decía Abril Al picacho A la cima Y la cima ¿Cuál es? La montaña La montaña La resurrección de Jesús Cuarema entonces Marcos nos prepara ¿Para qué? Jesús Para ser mejores Para ser mejores Pero también para cuando Jesús Resucita Entonces nos vamos ejercitando Para recibir ese acontecimiento Tan especial que va a ser de Jesús Cuando resucite Y tenemos Cinco domingos para prepararnos ¿Ustedes van todos los domingos a Eucaristía? Sí ¿A qué hora van a misa Abril? A las once A la de los niños A la de los niños Qué bello Mire y usted Marquita A las nueve y media Con estar con el párroco De la basílica De Nuestra Señora de Suyapa Qué lindo Entonces tenemos estos cinco domingos Mire invitemos a los niños también Invita a Abril a los niños Que nos están viendo Para que en estos cinco domingos Pues los papás los lleven a Eucaristía Y que nos falte Diles que vayan Sí Yo les digo que vayan Porque es algo muy bello Servir y estar en la iglesia Y también lo necesitamos Para mantener vivo nuestro corazón Ciertamente Entonces no hay tentación No puede haber tristeza En los niños Marcos Cuarema es tiempo Para estar alegre Cuarenta días que vamos a estar alegre Marcos No va a haber tristeza No van a haber peleas Entre los niños No va a haber enojos Y también A obedecer en la casa Abril también Entonces Esta cuarema niños Vivámosla con Jesús Que es nuestro amigo especial Pero hay tres puntos esenciales Que queremos compartir con ustedes ¿Cuáles son esos puntos? Marcos Punto número uno Tiempo de perdonar Punto número dos Tiempo de compartir Y el tercer punto es Tiempo de orar La oración importantísima Así que con estos tres puntos Les invitamos a ustedes Queridos amiguitos Que vivan esta cuarema Al lado de sus papás Y de sus seres queridos Marcos Y Abril Muchísimas gracias Y a todos ustedes Que nos miran también Que el Señor les bendiga siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Cambio y fuera En el vivante Por orar